La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos a aplaudir! Ahora, ahora es el tiempo de compartir el repas symbolico previo por esta circunstancia. Dios Dios va a pedir para el repas. Padre, Dios te bendiga toda la gloria que viene. Este es el repas que nos vamos a compartir con nuestros hijos. Dios te bendiga a quien nos confes en ese momento. Questa es la primera persona a tomar en sus repas y te deba. Que se suprunte en son y de tu cuerpo que nos devrons manger y boire en ese día y des gloria. Deste es el repas y te manifestas en el pie que tu nombre sea béni y que tu sea tu nombre es Jesús. ¡Amen! ¡Gracias! 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 Difiéis suscriptores de Dios, ¡gracias, de la relación para que el repas, ¿est-ce que vous avez vu manger? 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 Qu'est-ce que vous faites ? Alors, là, nous allons pouvoir applaudir pour nos moments que vous vous préparez. Elreira, c'est une chanelte que vous vous préparez. Elreira, maman a fait de hacer un prix pour papa Monique. Elreira, maman a fait de ce prix pour papa Monique. Elreira, maman a fait du malade. Elreira, maman a fait du malade, y'a une maman qui s'occupe de nous, non ? ¿Qué es lo que se hace para hacer? Sin más tardar, vamos a comenzar la remisión de los cadeos previos para esta circunstancia. El primer cadeo será remido, bien sûr, por la directora, de forma symbolica, y comenzó por Herne, y es el que se ha elegido y es el primer candidato que, obviamente, le périte de los cadeos porque se ha honorado el primer fundador de esta fundación, el primer jueves de la Sceau. ¿A quién le damos? ¡Mes! 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 L'honneur viene al pastor Phillips de hacer 5 euros. Él va a elegir 5 euros que permitirán a 5 personas, 5 hermanos de la Fondación de beneficiar de los cadeaux. Y ahora, vamos a le agradecer a todos por su educación. El candidato de la candidata va a ser cherchés y encontrará un poste, no, Péniel, 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 puedes meter a coste de el pastor, mira, ¿est-ce que está contento? ¡Sourire, pues! ¡Aplausos! 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 ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Cualos! ¡Ces bueno! ¡Mierda! ¡Pasteur, vamos a seguir! ¡Papá, ¿qué es lo que te gusta? ¡Armana Vecas, perdón! ¡Linda! ¡Blen está! ¡Aplausos! Ok, gracias. Armelina Edou. Armelina Edouna Edouna Edouna. Armelina Edouna Edouna Edouna. Armelina Edouna 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 Ed La felicidad. ¡Aplaudissez! ¡Nelly! ¡A la chambre! ¡A la chambre, la fondación! ¡Voilà! ¡Félicitations! Applaudissements Amn-Ester On est partidés Ma'amadou Merci Pasteur Je pense qu'il reste un dernier candidat Jean Applaudissements Celui que je disais Je ne le fais pas Applaudissements Avant de pousser les pasteurs Nous allons permettre à une maman de rendre un peu des employeurs Oui, un moment qui nous vient le direr Applaudissements Applaudissements On ne va pas trop la fatiguée Elle va choisir trois candidats On y va maman Applaudissements 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 L'alumin力 Ce qui pipeline Sous-titrage L'alumin力 L'alumin蛋 L'alumin力 On y va leur 져 ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 Un tout petit commentaire. Ce grand monsieur qui va venir. ¡Gracias! C'est le pyjama de la felina. En la primera evaluación, él ha obtenido la mayoría de 8,70 sobre 10. Yo voy a invitar aquí, Atié Hidi. Atié Hidi, Atié Hidi, Atié Hidi. Vraiment, merci beaucoup pour l'applaudir. On va après présenter vos cadeaux. Enfin, le cadeau, on présente le cadeau. Maman, en ce temps, on va profiter de faire des photos avec les enfants. Voilà, on a ça avec les enfants, on prend des photos avec les enfants. Merci maman. Merci. Bienvenue, on va sur l'air. Est-ce qu'on est pour pas? Oui! 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 On va sur l'air. Oui! On va sur l'air. Oui! 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 Gracias a vos, muchas gracias, la fiesta continúa con Juan Loni, porque vamos a comer, 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 y vamos a continuar de comer. Gracias, fue la fiesta, muchas gracias a los profesores de Juan Loni, el Espoir de Vida. Gracias a los profesores que nos acompañan, gracias a los que nos preparamos, nos que nos preparamos, nos que nos la comida, gracias a los profesores de Juan Loni, a los que nos acompañan, gracias a los que nos acompañan. ¡Aplausos! 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 ¡Sano a la vida! ¡Aplausos! 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 ¡Shalom! 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 ¡Shalom mes amines! ¡Shalom a la vida! ¡Iluza reni! ¡Tagé a pepí, ¡posedí tísim! ¡Shalom! 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 ¡Salom!